¿Por qué dejas que este amor se acabe? Este amor tan grande y puro que te ofrezco He comprendido que te quiero y tú lo sabes No aguanto más si es demasiado mi tormento Yo bien lo sé que eres casada y lo lamento Y te lo juro que te quiero sin padecidas ¿Pero qué hago si el alma grita por dentro? Nada ni nadie me lo impide vida mía Si ha de saber en todo el mundo que te quiero No pararé yo solo vivo, sordo y ciego Nada me importa que critiquen de lo nuestro Siendo que creo en este amor que así te tengo Si es por casada no es pecado que te quiera Si hay un derecho que le da cualquier manera Solo se encierra en mi mente enamorada Seguir queriéndote aunque te encuentres casada Lo bien lo sé que eres casada y lo lamento Y te lo juro que te quiero sin padecidas ¿Pero qué hago si el alma grita por dentro? Nada ni nadie me lo impide vida mía Si ha de saber en todo el mundo que te quiero No pararé yo solo vivo, sordo y ciego Nada me lo impide vida mía Nada me importa que critiquen de lo nuestro Si no se encierra en mi mente enamorada Seguir queriéndote aunque te encuentres casada